Y Dios hizo que esa noche milagrosa sucediera. Desde muchos años antes, envió a diferentes hombres, sus profetas, para que pudieran hablar en mandatos de él. Esta tierra estaba llena de dolor, de tristeza y sin esperanza. Amén. Por mucho tiempo se habló de varios profetas con voz de Dios. Verdades quiero de ese grande rey que pronto iba a llegar. Dios le daría una señal. Amén. 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 ¡Qué pronto y más llegar! ¡Qué pronto y más llegar!